Y a continuación les queremos presentar una nueva pregunta que nos hace la ciudadanía. Esta semana es acerca de un tema ligado al ámbito de la familia, específicamente respecto a las pensiones de alimentos. ¿Sabía usted que más del 60% de estas no son canceladas? Por eso es muy importante saber qué hacer en estos casos. ¿Qué debo hacer en el caso de no cumplimiento del pago de una pensión? Si la pensión de alimentos no se está depositando en la libreta de ahorros, antes de concurrir al tribunal de familia, la persona debe ir al banco y solicitar una cartola actualizada de su cuenta, donde quede constancia del último pago recibido. Con esa información puede dirigirse al juzgado y pedir la liquidación de la deuda. Lo que hará el tribunal es el cálculo de todo el dinero que se adeuda y que puede ser exigido. Realizado ese procedimiento, la persona está en condiciones de pedir los apremios que establece la ley para lograr el pago de la deuda. ¿Cuáles son estos apremios? Primero, reclusión nocturna de 5 a 15 días. Luego está a raigo nacional, es decir, que la persona no pueda salir del país. La retención de la devolución anual de impuestos a la renta a más tardar a fines de marzo de cada año. Y finalmente también se puede pedir la suspensión de la licencia de conducir hasta por 6 meses prorrogable. Para esta diligencia no necesita patrocinio de un abogado.